¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy día también aprendemos el idioma japonés. Hoy día también vamos a seguir utilizando la idea anterior para mencionar la costumbre. Hemos aprendido cómo conectar verbos de acciones con la forma TA de verbos, ¿cierto? Junto con el conector RI. ¿Recuerdan? Si no, si la idea es, por ejemplo, estábamos hablando fin de semana, viajo y cocino, por ejemplo, estábamos aprendiendo esta oración. ¿No? Y recordando la idea, si no, por ejemplo, el fin de semana, shumatsu, ¿no? Enfatizando como objetivo, como sujeto, shumatsu wa ryokou shita-ri, ryouri shita-ri shimasu. Forma TA junto con el conector RI, ¿no? Y se termina con shimasu. Es la idea gramática para mencionar costumbre y también conectar los verbos de acciones. Muy bien, entonces, ¿no? Hoy día, ¿qué queremos hacer? Podemos ampliar poquito más la idea con esta base. Por ejemplo, sencillamente hemos hecho, ¿no? Solamente mencionar los verbos, por ejemplo, viajo y cocino. Está bien, pero a veces necesitamos mencionar más detalles con poquito más palabras. Entonces, hoy día haremos una oración un poquito más larga. Es la idea, ¿no? Y cómo podemos formar la oración larga, ¿no? Utilizando esta idea gramática de forma TA. Muy bien, entonces, ¿no? Haremos un ejemplo de la oración, ¿no? La oración ejemplar. La noche, leo un libro y escucho la música. En este caso, podemos decir repente, la noche, ¿no? Siempre leo y escucho, pero escucho qué, pero leer qué, ¿no? Queremos saber poquito más detalle. Entonces, podemos mencionar así, ¿no? Leo un libro, escucho la música, ¿no? Entonces, la idea es, ¿no? Ahora se ve una palabra más de cada verbo. ¿Cómo podemos hacer? Poco a poco, ¿no? Veamos este ejemplo. ¿Cómo está empezando la noche? La palabra noche, ¿no? En japonés, yoru, ¿cierto? Yoru. Entonces, ¿no? Siempre, ¿no? Se trata como sujeto, pero la palabra del objetivo en realidad, pero enfatizándola a ella, ¿no? Entonces, empezamos con yoru. Yoru wa. ¿No? Yoru wa. Muy bien. Entonces, yoru wa. Ahora, leo un libro. Así empieza, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podemos hacer? La idea gramática fue formata junto con ri. Y para formar la oración, siempre hay que formar la manera al revés, ¿no? Comparando con el idioma español. Así ahora, está hablando de objetivo, ¿cierto? ¿No? Leer, pero qué cosa. Libro. Como está hablando de verbo, pero con, ¿no? Esta palabra como un objetivo. Así que, conector o se necesita, ¿no? Hon o, ¿no? Hon o. Y ahora, leer. ¿No? Pero hay que recordar, ¿no? Formata. En este caso, irreglar. Verbo, ¿no? Verbo, ¿no? De original, ¿no? Verbo, forma original, es yomimas, ¿no? Yomimas. Pero en este caso, como mi, entonces yonda, ¿no? Yonda. 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 Muy bien. Entonces, ahora decimos, ¿no? Hon o yonda ri. ¿No? Conector ri. ¿No? Hon o yonda ri. Es primera parte, ¿no? La noche, leo un libro. Yoru wa hon o yonda ri. Muy bien. Ahora, escucha la música, ¿no? La música en japonés es ongaku. Ongaku. Muy bien. Y escuchar, ¿no? Kikimasu. Kikimasu. Pero, forma ta. Entonces, ¿no? Kikimasu, ¿no? Ki. Entonces, ki-i-ta. ¿No? Ki-i-ta. Entonces, ¿cómo será la oración? De la parte segunda. Escucho la música. Si, ¿no? En este caso, ongaku o ki-i-ta ri. Ongaku o ki-i-ta ri. Muy bien. Y se termina con shimasu, no verbo hacer. Muy bien. Entonces, la oración completa sería... Yoru wa hon o yonda ri. Ongaku o ki-i-ta ri. Shimasu. Yoru wa hon o yonda ri. Ongaku o ki-i-ta ri. Shimasu. Muy bien. Entonces, ¿no? Así podemos formar una oración un poquito más larga. Un poquito más detallado. Pero no hay problemas, ¿no? ¿No? Siempre, ¿no? Cada parte de verbo haremos al revés. Cada parte, ¿ya? Leo un libro. Esta parte nomás haremos al revés. Y ahora segunda parte, ¿no? Escucho la música. Así que haremos al revés. ¿No? Escucho la música segunda parte. Si hay más partes, más verbos, igualito, ¿ya? Cada parte haremos traducir cada oración como al revés. Algo sí. ¿No? Es la idea. Muy bien. Ahora, una idea más, ¿no? Queremos ampliar. Aunque estábamos hablando del costumbre, ¿no? Podemos mencionar una idea específica de un día. Que hizo. ¿No? Como pasado. Por ejemplo, ¿no? El domingo. En este caso quiere decir como el domingo pasado, pero, ¿no? El domingo pasado, ¿no? Baile y canté, por ejemplo, ¿no? En este caso pasado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir? La idea es, ¿no? Hizo, ¿no? El domingo pasado, pero podemos hacer misma forma. Pero parte final, verbo shimasu, ¿no? En este caso, shimasu, puede cambiar a pasado como mashita. Shi, mashita. ¿No? Haremos entonces, ¿no? Domingo en japonés, nichiobi, ¿cierto? El día domingo, nichiobi. Y conector wa, ¿no? Como de objetivo enfatizado, como nichiobi wa. Y ahora, ¿no? Dice, baile, ¿cierto? Entonces, bailar, ¿no? Odorimas, mori. Entonces, ¿no? Forma ta, odota. Una pausa, ¿no? Odota. Y ahora, cantar, ¿no? Utaimas, i, ¿cierto? Entonces, también, utata, ¿no? Entonces, sería, nichiobi wa odottari, utattari, shimashita. ¿No? Se termina con mashita. El domingo pasado, ¿no? Baile y cante. ¿No? Nichiobi wa odottari, utattari, shimashita. Muy bien. Entonces, ¿no? Shimasu, verbo shimasu, como parte final de la oración, ¿no? Podemos cambiar poquito, ¿no? Por ejemplo, si queremos mencionar de un día específico, pero del pasado, como ya hemos hecho, ¿no? Se termina con mashita, como shimashita. Y si quiere decir, por ejemplo, ¿no? Negativo también, como negación. ¿No? Eh, recuerda, masen es la forma, ¿no? Entonces, si no tiene la costumbre, ¿no? Shimasen, también podemos mencionar. Y si quiere decir pasado, pero un día pasado, específico, pero negativo todavía. Shimasenでした. También, ¿no? Shimasenでした. Entonces, verbo final shimasu puede cambiar la forma también para mencionar, ¿no? Negación y pasado también. Si el caso pregunta, se termina con kaa, ¿cierto? Es la idea, ¿ya? Muy bien. Entonces, yoku reikimashita. Bien chou, muy bien. Eh, minasan, ya, ¿no? Si le gustaba, ¿no? Suscríbete, por favor, y haga ine, por favor, ¿ya? Muy bien, entonces, ya, minasan, matakondo, sayonara. No, 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 no Gracias por ver el video.